La muerte de Valentín Elizalde y la falta de justicia cobran fuerza, luego de que se diera a conocer que su primo Fausto Tano Elizalde hizo movimientos sospechosos que derivaron en su asesinato. Ahora es la hija del propio Gallo de Oro, quien pide justicia ante la traición de su tío. Hace apenas unas horas el nombre de Tano Elizalde para muchos era desconocido, pero en una entrevista hecha a Marisol Castro, exesposa del primo del cantante, ella convirtió en sospechoso del crimen al primo de Valentín, y es que en las declaraciones de Marisol, ella revela que en un inicio Valentín tenía que presentarse en Tijuana, pero la fecha fue cambiada a Reynosa por insistencia del primo de su papá. Ese día Tano estaba muy nervioso, no quería ir, refería que Mario había agarrado esa fecha. Ahora me vengo a enterar por los hermanos de Vale que el Tano agarró ese día, comentó. ¡Gracias!